Bueno, atención que la vamos a mostrar, ¿se acuerdan del mago Houdini? Que se caracterizaba por ser un escapista. El tipo se escapaba de todos lados. Acá conseguimos un pichicho Houdini. Pero en realidad nos llegó el día viernes por parte de Gonzalo, un televidente, el video de Odi, el perro escapista. Aquí mostraba este video, esta imagen. ¿Lo ven al pichicho ahí? Sí, ahí se ve. Está como trompando. Mirá, mirá. Pero tiene un puerzón en las piernas. No, 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 fíjate, fíjate, mirá. Mirá. El tipo sube la escalera. Sube, me parece que es como una chapa que está ahí. No, es una chapa, sí. Que tiene como un... Parece cuello cuando se va a la casa. A ver, te... Cuando llega. Cuando llega. Mirá cómo hace la fuerza que hace. Mirá. Está súper entrenado. Y sube el tipo. Sube, se va. Salta la tapia. Mirá. Pero mirá. O dice ya. Y se va. Chau, Odi. Chau. Listo. A la calle. A la calle. Bueno, mal tipo. A la calle. Vos también tenés un escapista, ¿no? Los míos sí, pero los míos son callejeros, tienen que estar en la calle. Divino. Bueno, muy bien.